La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Buenas tardes. El primer saludo se lo damos a Arturo Curatola, que creo que está en San Juan en este momento. Debe estar ya cerca de su hacienda ahí, muy contento. Bueno, acá Gerardo me dice que debe estar tomando algún tinto, no sé, puede ser. Que traiga, sí, si le vamos a pedir que traiga alguna de las tantas ricas cosas que hay allá en San Juan, ahí en la plaza, me acuerdo, el restaurante español, el café Freud. Bueno, sí, sí, muy lindo, muy lindo. Realmente San Juan y además una provincia, bueno, capital minera, realmente una provincia rica. De todas maneras, un gran abrazo a Arturo Curatola y seguramente el jueves va a estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un programa interesante. Ahora, en unos minutos, vamos a tener una conexión con Claudio Farábola. Claudio Farábola es el gerente general y el secretario de la Cámara Italiana de Comercio en la Argentina. También de la Cámara Europea es secretario y nos va a contar algunas de las noticias, tanto de la Cámara Europea como de algunos acontecimientos por venir. Porque la Argentina, a pesar de las noticias de los últimos días, está en el centro del mundo y ahora con el G20 en noviembre, está en preparación hacia ese evento, ese acto, esa reunión que va a convocar aquí en Buenos Aires a los políticos, a los representantes más importantes del mundo. Y entonces, en camino a eso, hay realmente mucho movimiento. Bueno, hoy me comentaba justamente... Bueno, saludo a Martino Riachi. Hola Martino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy me comentaba que a pesar de haber sido tan reciente la votación en el directorio del Fondo Monetario, un grupo importantísimo de empresarios franceses estaba en la Argentina buscando inversiones. Claro, ¿por qué? Y porque ahora la Argentina se ha transformado en barata. Con lo cual, es atractiva. Bueno, hoy vamos a tener también en el piso a Marcelo Bonrad, que nos va a contar... Bueno, es un hombre de una dilatada trayectoria, a pesar de ser joven. Ingeniero industrial, máster en Harvard, en business, en creación de empresas, en tecnología. Bueno, un montón de actividades que desarrolló en su vida profesional, tanto en YPF como ahora en el mundo de la salud. Y en un mundo, quisiera decir nichos, valga el óximo, pero él nos lo va a contar ahora en un minuto. Y también tenemos aquí a Patricia Fandiño y a Gustavo Pena. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gustavo Pena, no quiero decir que es un viejo conocido, un conocido viejo, pero él ya ha estado en el programa. Ellos son realmente, creo que no sé hace cuántos años, él nos lo contará, que hacen charlas, charlas sobre cuestiones fiscales, fiscales e impositivas. Inclusive si uno le pregunta también, como me ha ocurrido a mí, hasta cuestiones societarias. Entonces ayudan mucho a muchos socios de la Cámara, sobre todo empresas PYME o empresas que no pueden tener una consultoría de alto nivel como es la que pueden dar ellos. Creo que todos los últimos jueves de cada mes, ellos dan una charla en la Cámara, yo he oído algunas, ahora estoy trabajando un poco más lejos y me cuesta más. Y una vez por mes, él nos hace un resumen, ellos, los dos, nos hacen un resumen de esta charla y de las novedades fiscales que hay en la Argentina, que como saben ustedes, siempre nos tienen bastante apretaditos, por lo menos a todos aquellos que estamos en la economía formal. Martino, perdón Gustavo, vos querés... Hola Francisco, buenas noches. Lo cierto es que hace más de 8 años que damos todos los meses, el último jueves de cada mes, un ciclo de actualidad en la Cámara italiana. Y es como vos decías, hacemos... Hoy día uno, ¿no? Hoy a la mañana dimos uno y todos los meses comentamos las novedades de mayor trascendencia para las empresas. No hacemos una cátedra de impuestos, sino qué le aplica a la empresa, qué le interesa respecto de las cosas de todos los días. Y se hacen charlas muy interesantes y es un ida y vuelta con todas las empresas. Y sí, además hay una... Nosotros, la verdad que promovemos el trabajo, el comercio entre Argentina e Italia, entre Italia y Argentina, y evidentemente el aspecto fiscal, ahora con la universalidad fiscal que tiene la Argentina, es esencial y puede ser un problema también grave para las empresas que están en Italia, el hecho de tener problemas impositivos en la Argentina. Así que esa es una cuestión básica. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Has podido llegar a tiempo? Sí, hola. Gracias Francisco, gracias por la invitación. Marcelo también ha desarrollado, por lo que yo pude saber, porque no me lo dijo él, también una actividad política, ¿no? Siendo joven, ¿verdad? Sí, en su momento siempre tuve algún interés por la cosa pública, pero en estos momentos totalmente dedicado a hacer negocios y a crear empleo. Bueno, ya nos contarás porque es muy interesante el nicho que vos nos contás. Y ahora lo recibimos a Claudio Farabola, ¿verdad? Claudio, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes y a los amigos del piso. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué novedades nos podés contar, tanto de la Cámara Europea como de la Italiana? Bueno, hoy hablamos un poco de las actividades de la próxima semana, las próximas dos semanas de Eurocámara, que es la Cámara de Comercio de Europa, que reúne las 16 Cámaras Bilaterales Europeas que están en la Argentina. Es importante ya que en los próximos 15 días van a venir muchas autoridades de Bruselas por el tema del 2020. Así que la Eurocámara está coordinando una reunión con el comisioner de salud, prácticamente sería el ministro de la salud y de la seguridad alimenticia de la Unión Europea, que es el lituano Andrew Kaitis, y esa es una reunión con empresas del sector europea, empresas del sector salud, y que trabajan también el tema de salud alimenticia y productos agroquímicos, y todo lo que está relacionado con la salud humana, tanto directamente, cuanto indirectamente a través de los alimentos. Son temas que son muy calientes, porque son temas que son importantes para todo lo que es exportación de productos alimenticios hacia la Unión Europea, entonces hay muchos empresarios interesados en conocer un poco más cuáles son las políticas y las nuevas ideas sobre estos tipos de productos. Y el otro día, cuatro, tenemos una reunión en vez con el presidente Leitl, que es el presidente de todas las cámaras de comercio de Europa, la institución se llama Eurochambre, y con esa Eurocámara tratará de entender un poco más qué tipo de proyectualidad se pueden hacer en víspera de un 2019 importante para el sistema europeo en la Argentina y en el Mercosur, y tratar un poco de entender y desvilumbrar cuáles son las posibilidades de avance de este acuerdo en Mercosur, que parece en este momento un poquito frizado. Un poquito frío. Ahora, vos seguís viendo interés de empresarios italianos hacia la Argentina, ¿verdad? ¿Se sigue viendo eso? Sí, seguro. Los europeos, digamos, las empresas europeas nunca han perdido, digamos, totalmente el interés hacia América Latina. Lo demuestran también que hay muchísimas empresas europeas que están trabajando en la Argentina. Tengan presente que el sistema de Eurocámara reúne unas 3.500 empresas. ¿Y cuántas personas trabajando? Muchas, ¿no? Y estamos hablando de más de 380.000 empleos directos. Claro. Son 800 empresas europeas directas, 400 industriales, digamos, no solo de servicios, sino industriales, industriales, y hablamos de la automotriz, porque es uno de los sectores más interesantes, pero en muchísimos sectores. También tenemos muchas pymes que son europeas porque sus dueños son europeos y han venido en los últimos 15, 20 años y han producido un cambio importante tecnológico, sector de biotecnología, nanotecnología, informática, etcétera, etcétera. Así que es un sistema muy importante, digamos, en la Argentina. No nos olvidemos que el sistema de las empresas europeas es el primer inversor en Argentina y el primer inversor en América Latina, de por sí. O sea que esa es una, digamos, una corriente que se mantiene y pensamos que se va a poder fortalecer a partir de los nuevos equilibrios, ¿verdad? Sí, además porque también no tenemos que olvidar que el mundo en este momento está sacudido por un movimiento de lo que es el ajedrez mundial económico y empresario promovido por las nuevas políticas que están manejando los Estados Unidos, China, etcétera. Entonces, Europa se posiciona como un player importante y un player muy importante con respeto a América Latina. No nos olvidemos que Europa está avanzando en la renovación del acuerdo con México, casi finalizado, con Chile, con lo que se llama multipartes, Perú, Colombia, Ecuador. Y el más atrasado, digamos, es el acuerdo con Mercosur, también porque es una situación política que está viviendo muy particular toda el área, en particular Brasil y la instabilidad hoy de Argentina, pero, digamos, ninguno de estas instituciones globales piensan en el corto periodo. Todos están hablando de largo periodo y pensemos que el acuerdo entrará en vigor en 100% en 15 años, 10, 15 años. Así que hay mucho tiempo como para adecuarse, etcétera. Por supuesto que hay asimetrías, pero creemos que al final y al cabo permitirá una consolidación de la estructura institucional del Mercosur y seguramente favorecerá la generación de nuevo negocio y de nueva alianza. Nosotros como Eurocámara, pero también, sobre todo como Cámara Italiana, siempre en los últimos 10 años hablamos de integración de negocio. Esa es la palabra clave. No estamos, nosotros pensamos que la nueva internacionalización no es más con prohibiendo, sino la sinergia entre dos sistemas productivos, socioeconómicos, territoriales. Como digamos, les tiene que ir bien a todos. Si no, no hay negocio para nadie. Esto es lo que nosotros estamos promoviendo. Claudio, te agradezco tu tiempo, pero te hago una pregunta más. Yo sé que estás yendo a otro lado, pero igual, te insisto, me habías contado del aumento de este grupo de amistad parlamentaria. Sí, digamos, Italia y Argentina siempre han tenido un lazo muy particular. Y siempre hubo un grupo de amistad parlamentaria entre Italia y Argentina. El diputado Iglesias ha resplotado este grupo, dándole un fuerte empuje. Nosotros como Cámara Italiana nos reuniremos con ellos la semana próxima para analizar un poco qué tipo de sinergia y soporte pueden dar los dos sistemas parlamentarios a lo que es el desarrollo de las relaciones y esperemos que el mundo político acompañe en este sentido el sistema empresario, el sistema social, ya que a pesar de que en algún momento las relaciones, digamos, políticas no han sido tan intensas entre los dos países, pero siempre ha sido muy intensa la relación social y económica. Bueno, te agradezco mucho, Claudio. Gracias a todos. Y espero que estemos en contacto el jueves que viene. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Con mucho placer. Un saludo a todos. Hasta luego. Gustavo, hablábamos del... Hablábamos, no. Íbamos a hablar del consenso fiscal. Yo te interrumpí o con Patricia, porque justo teníamos el llamado de Claudio Farábola. Patricia, contanos qué es esto. ¿Qué queda vigente? ¿Qué no queda? ¿Qué se hace? Porque todos escuchamos que se iban a reducir los impuestos, que se habían puesto de acuerdo, que las jurisdicciones provinciales iban a reducir los ingresos brutos. Creo que el único que la hizo fue la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un plan progresivo de reducción. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Justamente ese consenso fiscal que empezó a regir en el año 2018, o sea, para este año, hoy hay reuniones entre la Nación y las provincias para revisarlo y modificarlo. ¿Qué son los temas que quieren modificarlo? Por un lado, con relación al impuesto sobre los ingresos brutos que vos me preguntás, bueno, no hay idea que para el año 2019 haya alguna modificación. O sea, que va ese cronograma que Capital Federal sí ya lo estableció por varios años, y las provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, hubo determinadas actividades que se bajó la alícuota y otras se las aumentó. ¿Cuáles? Todo eso. Darnos un ejemplo de cuánto es la tasa de ingreso bruto para el comercio y para la industria en la provincia de Buenos Aires. Y en general, industria es un 1%, 1,5%, y en comercio es un 3%. Pero, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, todo lo que sea la venta de vinos, licores, la subieron al 5%. Por una cuestión de salud. Sí, exacto. Es lo que queremos pensar. Claro, en la cuenta final, o sea, la provincia de Buenos Aires no se desfinanció. Pero la realidad es que en el 2018 sus ingresos se mantuvieron, pero con este esquema, ¿no? O sea, bajar algunas alícuotas para algunas actividades y otras se las aumentaron. Con relación a ingresos brutos, o sea, la idea es no tocarlo. O sea, que quede como está. O sea, que quede igual que antes de la ley. Exactamente. Pero, ¿cuáles son las modificaciones que sí nos importan? Por un lado está el tema de bienes personales. Ya sabemos que para el año 2019 la alícuota quedaba, la tasa del impuesto, el 0,25%. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que modificar esa alícuota. Modificarla y ahí hay distintas versiones. Por un lado... Claro, porque no olvidemos que esto es un proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo al Parlamento y se está discutiendo en diputados. Exactamente. Se está discutiendo en este momento. En este momento. ¿Cuál es la idea? En este momento hay dos versiones. Una es diferenciar al 0,25% los bienes que están en el país y grabar al 1% los bienes que están en el exterior. Obviamente, acá va a afectar mucho a aquellos que blanquearon, porque sabemos que fue uno de los blanqueos más exitosos que tuvo la Argentina. Y bueno, al hacer tanta diferenciación entre los bienes del país y los del exterior, es un golpe fuerte. Esa es una idea, la otra idea es elevar la tasa para todos los contribuyentes y para todos los bienes al 0,75%. Esa es la discusión, esos son esos dos proyectos. Exacto. O solamente lo del exterior al 1% o todos los bienes al 0,75%. Y sería para todos los bienes que están en el balance. Al cierre, o sea, 31 de diciembre. Al 31 de diciembre del 2018. 18 no. 17. 19. Todo esto, lo que se está planteando es para el año 2019. Pero en el 2018, ¿cuánto es la tasa? Queda al... este año es el 0,50. 0,50 sí o sí. Exactamente, sí. En cambio, están hablando para el 2019. Claro. Todavía puede haber alguna sorpresa para el 2018. Ah. Sí. Ahora, lo que se está discutiendo es, lo llaman así, consenso para aplicarlo el 2019. O si no, yo me traigo la plata si la tuviera en enero. Sí. Claro. Por supuesto. Sí, sí. Martín le quería preguntar algo. No, ¿de qué tipo, o sea, cuando uno dice sorpresas en este contexto, ¿de qué tipo podrían ser las sorpresas? No, que modifiquen algo de bienes personales para el 2018. De este mismo año. Sí. De este, de hecho, ya se está hablando para el 2018 de cambiar las tasas o las evaluaciones de los autos. Se usaba una tabla para evaluar los autos y ya se está hablando de una modificación de esa tabla en base a otros parámetros. Y cuando hicimos una comparación de la tabla que se usaba antes con la que se piensa usar para el 2018, nos da que los aumentos en los valores de los autos van del 15 al 40%. En un mercado ya en franca, baja, neta. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, justamente lo que comentábamos hoy en el ciclo de la mañana en la Cámara comentar sobre aquellos que son los contribuyentes formales. Exactamente, los formales. Y en cambio, digamos, no hay ningún aliciente o cosas, digamos, de motivación o de lo que se llama incentivo micro para la formalización. No. Y la ley de formalización laboral no se sabe tampoco si va a ir. Bueno, justamente uno de los temas que se plantean es todas estas reformas, incluso la reforma fiscal, la del año pasado, estaba prevista para otro tipo de Argentina, o sea, para otra economía. Entonces, es justa, esa ley no está reglamentada y no hay mucho ánimo de reglamentarlo, porque se está reglamentando con otras condiciones económicas. Estamos hablando todo esto nosotros en el escenario de ayer y de hoy, en donde la Argentina ha pasado de tener una situación de contingencia con el fondo a una situación de asistencia directa del fondo por los 57.100 millones de dólares, los cuales se han de alguna manera aumentado en su cercanía en cuanto al desembolso, en el 2018, en el 2019, y le garantizan al gobierno nacional y al Tesoro que no van a tener que endeudarse para pagar los vencimientos de la deuda. Exacto. Pero todo el otro ámbito es aquel que tenemos que ver cómo se va acomodando. Claro. Uno de ellos es el ámbito fiscal. El ámbito fiscal, o sea, que es sumamente relevante y así todo lo que estamos comentando, hay un tema que, y está previsto, es grabar también con una retención a las exportaciones de servicios, que eso hoy no existe. Bueno, estaba el mercado del software que era importante. Totalmente. Bueno, justamente lo que quieren, y ya está previsto en este consenso fiscal, o sea, lo que se está negociando es modificaciones al código aduanero, ¿para qué? Para dejarlo listo, para empezarlo a aplicar, claro, las retenciones. O sea, una retención sería una retención universal, esta de 4 y 3 pesos sería universal para todos los bienes. Bienes y acá servicios. Y servicios, claro. Porque entendamos que este acuerdo con el fondo, otra de las pautas importantes, es la de déficit cero, y como vos estás explicando, Patricia, el déficit cero se logra con el aumento de ingresos. Exactamente. Perdón, volviendo a lo de antes, entonces, es más presión impositiva, entre comillas, para los de siempre, y no hay intentos o instrumentos o proyectos fuertes para ampliar, como se dice, la platea de la parte formal. Hay dos maneras. Exactamente. Y con relación a lo que comentás, lo que nosotros vemos, es que el fisco, o sea, cuál es la herramienta que es Grime y que dice que va a aplicar, es este gran cruce de información que tiene, que cada vez es más sofisticado, y que a partir de ese cruce de información que va recibiendo de los bancos, de las compañías de seguros, de las tarjetas de crédito, a partir de ahí empezar a buscar a ese segmento que hoy no está formalizado. Un elemento que podría beneficiar la formalidad de la economía es la eliminación del impuesto al cheque o el cómputo total como pago a cuenta de impuestos. Hoy, ¿en cómo está la cosa? ¿Qué se puede aplicar a cuenta de impuestos a las ganancias? Hoy lo que se puede aplicar a cuenta del impuesto a las ganancias es, para aquellos que son micros y pequeñas empresas, el 100% del impuesto pagado es pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Para el resto de los contribuyentes, el 33% de los débitos y los créditos es pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Están también las medianas empresas industriales que tienen la posibilidad de aplicar el 60% del crédito. ¿Tanto tramo 1 como tramo 2? Exactamente. No, tramo 1 nada más. No, tramo 1 nada más. ¿Cuál era el proyecto también de la reforma fiscal de fin del año pasado? Disculpe, porque ha habido un aumento muy grande de la facturación en el mes de agosto de la CEPIME, con lo cual muchas empresas entraron por facturación de los últimos 3 años dentro de los 1.250 millones de pesos. El tramo 2 industrial. El tramo 1 va hasta 829 millones de pesos anuales. Es el promedio de venta de los 3 últimos balances. El tramo 2, 1.200 millones. Pero ese no entra en el tramo 2. No, no, yo sé dónde te di, pero te quiero decir. Pero que el aumento de la facturación, claro. Pero por ejemplo, los comercios que facturan hasta 120 millones anuales tienen la posibilidad de computar el 100% del impuesto sobre los cheques. Una de las cosas que se mencionaba en las reformas fiscales, la totalidad del impuesto sobre los cheques sea computada como pago a cuenta. Eso se eliminó. Antes de ir al asunto del ajuste por inflación, vamos a empezar con preguntarle a Marcelo Momeral que nos cuente un poquito él su trayectoria. Porque él me mandó el currículum, pero la verdad es que yo me siento medio desbordado. Ingeniero, industrial de la uva, máster en Harvard, estuvo en investigación y desarrollo de YPF, en la farmacéutica suiza Novartis, y a partir de hace un tiempo es empresario desarrollador en el sector de los laboratorios medicinales. Pero es allí donde él hizo toda una explicación de qué hace el laboratorio Brixen y a mí me costó un poquito entenderlo de esto de las medicinas especiales. Sí, básicamente es un segmento nuevo en cuanto al conocimiento público, porque hay unas patologías, unas enfermedades que se denominan, que son como 8.000, pero todas tienen un denominador común que se llaman raras, o EPOF, de enfermedades poco frecuentes. Esas enfermedades tienen una prevalencia muy baja, o sea, quiere decir que hay muy pocos pacientes en todo el mundo. Generalmente son genéticas. Acá me pusiste uno cada 2.000 habitantes. Sí, eso se puede tomar como un promedio. Después varía de acuerdo, recordemos que son 8.000. Ah, son 8.000 las enfermedades. Pocos frecuentes, hay de todo tipo y color. Y muchas de ellas, la mayoría son genéticas. Y recordemos que el genoma humano se descubrió hace relativamente poco en el tiempo, son 10 o 15 años. Entonces esas enfermedades, antes del descubrimiento del genoma humano, que es una especie de mapa o una guía, el software de nuestro organismo, esas enfermedades antes iban subdiagnosticadas y no se conocían. Después del descubrimiento del genoma, es más fácil diagnosticarlas y con el abaratamiento de los test genéticos, esas enfermedades cada vez se pueden diagnosticar más y mejor. Después nos seguís explicando, vamos un poquito a la pausa, que Gerardo me está haciendo señales desde allá. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Seguimos, Marcelo, que ya nos estaba explicando en el intervalo y había llegado a un concepto extrañísimo de las drogas huérfanas, pero empecemos un poco más atrás. Sí, estas enfermedades, que como decía antes, se llaman enfermedades raras o poco frecuentes, visto del lado de las moléculas o de las drogas que se utilizan para tratarlas, estas drogas se llaman drogas huérfanas, que vienen del inglés orphan drugs, y que se denominan así porque en ese área terapéutica no hay muchas opciones, no hay muchas drogas para tratarlas. Muchas veces hay una sola. Entonces, los organismos regulatorios, una droga común, una droga nueva, hay cuatro fases de investigación antes de lanzarla al mercado, muchos pacientes voluntarios, distintas razas, distintos países. Acá tenemos varios problemas, que primero no hay tantos pacientes para hacer los desarrollos. Después de esas enfermedades, muchas son de riesgo de vida, entonces, en Europa principalmente, en Estados Unidos, estas drogas huérfanas tienen un proceso que se denomina fast track, que implica un relajamiento, claro, para tenerlas en el mercado lo antes posible. Nosotros con Brixen, que dicho sea de paso, Brixen es el nombre alemán de un pueblo italiano que se llama Bresanone, pero en la provincia antrentino Alto Adiche, que era el subtirol de Austria en su momento, todos los pueblitos tienen su nombre italiano y su nombre alemán. Entonces, Brixen es Bresanone, es un pueblo italiano. ¿Y Bommrad viene de ahí, no? También de esa zona. Yo pensé que era suizo más bien, pero no. Igual, la parte materna es Casanova, ahí ya no hay dudas. Una buena parte, interesante. Y con Brixen lo que estamos apostando es al desarrollo local, porque la mayor cantidad de estas drogas que se encuentran hoy disponibles en Argentina, la mayor parte son importadas. Entonces, con Brixen lo que aspiramos es a un desarrollo local, obviamente con una reducción de precios. Los precios de estas drogas, de las drogas huérfanas, tienden a ser muy altos. Ejemplo, hay una ampolla que es una sola aplicación que cuesta 2 millones de pesos. Entonces, nosotros hemos tomado un compromiso con, en este caso con el gobierno, que es el pagador de última instancia siempre, que vamos a hacer una reducción como mínimo del 15%, porque lo estamos desarrollando y comercializando en Argentina, a men de pagar impuestos localmente, a men de estar sustituyendo importaciones, a men de dar mayor seguridad de previsionamiento a médicos y pacientes, porque no dependemos de que lo libere la aduana, porque se estaría haciendo todo en Argentina. Vos en el material que tan amablemente nos mandaste, ahí ponías que uno de los riesgos en esto son los errores de diagnóstico. Y yo me imagino que, por ahí en hospitales, digamos, densamente poblados, no, pero en otros lugares donde hay médicos más bien generalistas, debe haber muchos problemas para identificar una enfermedad desconocida o poco conocida. Sí, es así, la ayuda que se está teniendo es estos abaratamientos de los test genéticos, que permiten identificar con mayor precisión de qué tipo de patología estamos hablando. El nivel de la medicina en Argentina en general es alto, pero esto es un problema mundial, porque iban subdiagnosticadas estas enfermedades. No se sabía realmente los síntomas, pueden ser parecidos a otras, pero si no se determinaba precisamente qué cromosoma, qué proteína, en qué gen existía algún problema, era difícil de diagnosticar la enfermedad. Entonces estamos avanzando a la par del mundo, no tenemos nada. Y nosotros con la tecnología que tenemos, incluso de producción de medicamentos, los podemos hacer, de hecho estamos en eso tranquilamente, con un nivel de calidad igual o mejor que los productos importados. Disculpame la pregunta, es ingenua, ¿hay algunas enfermedades regionales? ¿Propiamente regionales? Sí, sí, hay algunas, bueno, el caso más conocido es Chagas, pero sí, sí. Pero de estas que estás... Hay regionales, hay algunas que afectan a ciertos grupos de personas. O sea, a un grupo de personas y a otra no, por ejemplo, que de origen... Exacto, de un origen, ya puede ser por racial, geográfico... No voy a decir lo remanido de que somos un crisol de razas, pero eso lleva a que tenemos genética de todos lados. Hay de todos lados, sí, exactamente. Y eso seguramente hace que hay una morbosidad mayor y más heterogénea. Sí, y algunas de estas enfermedades siguen, digamos, siguen todavía con algún tipo de prevalencia, por ejemplo, en grupos de población que no tienden a mezclarse demasiado. Entonces, hay enfermedades que quizás son recesivas, pero que siguen existiendo por... La mezcla es buena desde el punto de vista genético. Ayuda. Sí, totalmente. Y una pregunta, digamos, de negocio. Un tipo de actividad, sí. ¿Se financia bancariamente? ¿Se encuentra buena recepción en el sistema financiero o no? ¿En el mundo o en Argentina? No, no, no lo estás haciendo vos. No, en Argentina todos conocemos las dificultades que hay para el financiamiento. Esto es una inversión que es inversión alta de capital. Básicamente, se está haciendo todo con capital propio. Y hemos tenido, sí, una ayuda del Ministerio de la Producción, de la Secretaría de Pymes, que nos ha servido para la compra de un instrumental que era bastante caro. Y en estos momentos, mientras hablamos, estamos transmitiendo también otro crédito para compra de equipos en el Banco Vice y utilizando una sociedad de garantías recíprocas, que es Garantizar. Ah, Garantizar le garantiza la importación. Garantizar le garantiza al banco que da el crédito, que es el Vice. El Vice nos daría el crédito a nosotros. Y garantiza, la garantizar para ustedes. Claro. Nosotros, como somos una empresa relativamente nueva, de hecho, somos nuevas. Si bien tenemos un flujo, pues estamos vendiendo así análisis. Nosotros tenemos equipos bastante sofisticados, entonces vendemos análisis de control de calidad a otros laboratorios, así que no cuentan con esos equipos. Entonces tenemos un flujo, pero es un flujo relativamente chico. Entonces, Garantizar lo que hace es, nosotros hipotecamos nuestra propiedad, porque la planta también es propiedad propia. Sí, porque yo vi que ahí los tres socios le dan incomodato a la sociedad. Exacto. Entonces, Garantizar le dice al Vice que ellos responden en caso de un default. Claro. Espero que no ocurra. ¿Y esa maquinaria de dónde viene, Marcelo? De todos lados. No, porque digamos, no hay la posibilidad de conseguir crédito a la exportación, tipo Sache, Hermes, Euler, o ese tipo de empresas. Sí, sí. También habría, pero prefirieron este camino ustedes. Sí, este instrumento del Vice es muy bueno, que se llama primer crédito PYME, que si bien tiene un techo, son 5 millones de pesos y quedó un poco desactualizado con esta, después de la última devaluación, a nosotros nos cierra y tiene una tasa realmente muy baja, tiene un techo del 20%. Claro, muy importante. Entonces, eso nos ayuda. Sí, una cosa que mencionaste antes y que cada tanto me la pregunto. Yo creo que la Argentina tenía en los años 60 un buen nivel de laboratorios farmacéuticos, una tradición, incluso por la inmigración, creo, los alemanes sobre todo, etc. Después no sé qué pasó y cómo estamos parados hoy saliendo del área enfermedades raras, o sea, promedio general de productos, de cómo está el sector de los... Estamos atrás, está a nivel, no sé, Brasil o más o peor, o lejos de Europa, hay mucho por hacer, falta investigación. Bueno, es correcto lo que decís con relación a la inmigración y es muy notable que los laboratorios más grandes tienen casi todos los orígenes inmigratorios. Rommers es alemán, Vagó español, Craveri, italiano, es uno grande, y Ruh era francés. Argentina tiene una particularidad que lo distingue con otros países de Latinoamérica, que la industria local farmacéutica tiene un porcentaje de participación de mercado superior al 50%, que es totalmente diferencial con respecto a otros países de América Latina, llamemos México o Brasil. Eso habla de una industria farmacéutica muy bien desarrollada, que exporta y que es puro valor agregado, o sea que es una de las industrias de las cuales el país debería sentirse orgulloso y está cada vez desarrollándose más. Marcelo, ¿cómo es la cuestión de los derechos intelectuales y las patentes acá? ¿Se respetan? Argentina, hasta 1995, en la administración Menem-Caballo, no existía la ley de patentes. En ese año, dicha administración la instaura, se pasa la ley y a partir de ese momento queda vigente y la ley dice que se podían otorgar patentes en Argentina a moléculas que no hayan sido inscriptas en otros países del mundo antes de ese año. Entonces, en la práctica, una molécula, desde que un laboratorio le ve un prospecto interesante, ahí mismo la registra. Y después pasan 10 años, por estos estudios que decía antes que a las Orphan Drugs le dan el Fast Track, a las otras no, las otras pueden tardar 10 años en llegar al mercado. Entonces, esa ley empezó a tener real vigencia en el 2005, 2010. Hoy está plenamente vigente. Y de hecho, nosotros, algunas moléculas, las que vamos a desarrollar acá, algunas no tienen patentes. Entonces, podemos hacer un desarrollo de ingeniería reversa, que es agarrar la molécula y... Ya, el comprimido, por ejemplo, y con unos instrumentos especiales, llevarla para atrás y separarlo, a ver qué tiene y hacer toda la técnica de elaboración acá. Pero hay algunas que tienen patentes. Pero estas drogas, generalmente no son desarrolladas por multinacionales, en el sentido de que las multinacionales están dimensionadas para los que le dicen blockbusters, que son drogas, por ejemplo, diabetes, o hipertensión, o colesterol, claro. Tienen sus fuerzas de venta, todo dimensionado para eso. Entonces, quizás estas drogas, estas moléculas, las descubre un laboratorio muy pequeño en Suiza, o en Italia, o en Japón, que ni tiene filial en Argentina. Entonces, nosotros aspiramos a convertirnos en el referente. Brixen, ¿la descubre Brixen? No, lo que queremos es que, si ese laboratorio la descubrió y la patentó, y también la patente, tiene patente en Argentina, ese laboratorio diga, la quiero lanzar en Argentina, yo no estoy. ¿Quién es el referente de enfermedades raras en Argentina? Brixen. Entonces, nos otorgue la licencia a eso. Casualmente, la semana que viene me voy a un congreso en Madrid, por ese tema donde se negocian estos tipos de licencias. Bueno, es un tema para seguir, ¿no, Martino? Lo vamos a volver a convocar a Marcelo para ir viendo cómo va. Mientras, Martino, acá se está discutiendo el presupuesto en el congreso. Y hoy en Italia, a las 9 de la noche de Roma, se llegó a terminar la discusión sobre el presupuesto y se va a presentar con un 2,4% de nivel de déficit. Y se va a aplicar la flat tax para una buena cantidad de pymes, el 15%, un impuesto único del 15% de impuesto a las ganancias para una gran cantidad de pymes. Y se va a generar una renta mínima de ciudadanía de 780 euros, que va a elevar lo que era la renta actual. A mí me impresionó la cantidad de personas que van a ser beneficiarias, por eso se considera el nivel mínimo de pobreza. 6.500.000 personas. Sí, hay, digamos, tiene varios frentes la cosa, ¿no? Y hay bastante... las aguas están movidas porque hay un Ministro de la Economía que se llama Tría, que no estaba de acuerdo con esto. Y se habla ahora en estos minutos, digamos, en Italia ahora es medianoche, etc. Pero el día se cerró con rumores de una posible renuncia, hizo declaraciones muy firmes, el Ministro contra el gobierno de 5 estrellas, la Alianza y la Lega Norte, en el sentido que él había jurado como ministro en nombre de Italia. En fin, hay una línea ahí que es, por una parte, el Ministro Tría, y siempre en el fondo hay que pensar que está la Unión Europea con sus números muy rigurosos, muy drásticos. Ellos plantean números menores. Sí, se pasa del 2 al 2.4. El tema, como siempre, es de... y acá es familiar a la Argentina, de dónde salen las coperturas de las dos megáreas que vos dijiste, ¿no? Entonces, como ocurre a menudo, la parte económica se mezcla con la política, pero al mismo tiempo, digamos que justamente en el frente político para 5 estrellas era fundamental, estos dos puntos, sobre todo la renta de ciudadanía, que había tenido, había sido un punto clave de la campaña electoral. Y hay otro tema, lo que muchos definen fuerzas populistas, Salvini, Di Maio, el gobierno, cuenta en el fondo con el que dentro de unos meses, están las elecciones en mayo del Parlamento Europeo, y ahí podría haber un fuerte avance de esta corriente de lo que se llaman los partidos soberanistas. Entonces, el razonamiento es un poco, no es ellos que están equivocados, sino que la Unión Europea va a cambiar internamente, genéticamente, diría, en la dirección, en esta dirección. Pero hoy como hoy, tenemos justamente este numerito 2.4, no más 2, y un tironeo, una tensión muy fuerte con el Ministro de Economía. Cuando se empieza a hablar, y esta es otra cosa familiar en la Argentina, de una posible renuncia o tensiones con el Ministro de Economía, hay que esperar mañana los mercados, el spread, la bolsa, etc. Bueno, se cumplen 10 años de la gran crisis de Lehman Brothers. ¿Vos sabés, Martino, desde esa fecha, desde el 2008 al 2018, cuántos banqueros murieron, o se suicidaron, o murieron en su oficina, bajo extrañas circunstancias? 70. Eso no lo sé, y siempre son los datos curiosos. 70. Y también te digo que entre 1970 y 2007, es decir, antes de la gran crisis de Lehman Brothers, ¿sabés cuántas crisis financieras hubo en el mundo? 124. El tema es la envergadura, ¿no? El tema es la envergadura. El 2008 fue muy grande, y de hecho, se espera que no se repita, por lo menos en el cortísimo plazo, si bien hay algunos que ya prevén que en uno o dos años podría haber una crisis, por lo menos, de crecimiento en la economía mundial, que está gozando de muy buena salud. Y otra cosa que es interesante, Italia tiene un porcentaje de deuda pública por encima del producto bruto muy relevante, del 132%. Ahí hay una, es un tema ya que crítico grave, pero el cual creo que los italianos están acostumbrados, en el sentido que el stock, estás hablando del stock de la deuda pública, el único gobierno que logró bajarlo un poquito fue Romano Prodi, después Berlusconi, etcétera, siguió siempre subiendo, no recuerdo los 5 años en el centro izquierda que fue la cosa, pero yo creo que hay una cosa que quería recordar, la contracara de todo esto, está hoy en un informe que publicó el Chensis, que es el más prestigioso centro de, digamos, indica hacia dónde va la sociedad italiana, más allá de la economía. Y voy a dar dos o tres datos, ¿no? Hay una fuerte malestar por el presente, hay una gran nostalgia sobre el pasado, 7 de cada 10 italianos sostienen que se estaba mejor antes que ahora, en fin, hay un malestar, hay rencores. ¿No se da porque la población envejece? Entonces, sí, también, pero digamos que el sentimiento, el feeling de la gente en este momento que vos le decís, mirá, este es un país que tiene 130%, sí, tenés razón, pero yo quiero resolver mis problemas ahora. Vos decís que es más importante el rédito de Chitanenza, que en realidad es una medida que ya existía, que era el rédito de inclusión. Sí, el rédito de Chitanenza va contra la pobreza, va, afronta la pobreza, etc. Creo que no es un momento de Unión Europea, no está muy de moda, y es un momento que la gente quiere ver cómo se resuelve ya y rápido tres o cuatro problemas claves, el resto para el futuro. Digamos una buena noticia, un italiano, Andrea Orchel, que era de la Unión de Bank Suisse, fue nombrado CEO del Grupo Santander a nivel mundial. El Grupo Santander tiene algunos problemas, tiene una gran exposición a mercados emergentes, particularmente Brasil, pero también no nos olvidemos que cuando tuvo problemas el Banco Santander en España, Brasil fue el que lo ayudó a zafar. Lo mismo que hay, digamos, otros bancos en Europa que tienen exposición en Turquía. Entonces, digamos, esa combinación de exposición en países emergentes los ha hecho buscar un verdadero experto en reestructuraciones... En Turquía creo que hay, sobre todo, bancos italianos y franceses, y creo también españoles. Y hay un banco español también que está acá, también, muy importante allá. El Ponte Morandi, ¿querías comentar algo vos? El puente pasaron dos días y... 44 pasaron los días. 44 días, sí. Casi tanto como los muertos, 43. Hace falta tener en cuenta que el puente de Génova está en Génova. La Liguria es una región de gente muy concreta, muy pragmática. Entonces, no quiere vueltas, no quiere discurso, no le interesa en este momento la política. Hay que siempre recordar que, por la particularidad de la Liguria, es una infraestructura clave. O sea, ahí está bloqueado el tráfico con Francia y para el norte, para Milán. Ahora el decreto está en la firma del Presidente de la República, y después tiene que ir al Parlamento para convertirse en ley. Y entonces, lo que se ha definido es que el que va a pagar la construcción del puente va a ser la autostrada de Perlitalia. La autostrada de Perlitalia, sí. Pero no lo van a construir ellos. Es un tema colosal que lo vamos a tener por muchísimo tiempo. Tiene 47 artículos el decreto. Sí, por eso. Hay quien decía que debía ser más breve, no con 47 artículos. El CAPEX son 300 millones de euros. Y se van a pagar alrededor de 30 cada año. Si no lo paga autostrada, lo van a tener que poner el Estado y después hacerle juicio. O sea, que es un tema que va como para tener... Es económico, de infraestructura, de comunicación y jurídico. Porque además tiene que nombrar un comisario que va a durar un año, cada comisario, y que va a ser el encargado de administrar todo esto. Gustavo, el ajuste por inflación. ¿Tenemos o no tenemos? Antes del ajuste por inflación... Hay que ir a la Corte Suprema. Pero, déjame pasar un aviso de la AFIP. Las empresas y las personas físicas tienen hasta fin de octubre para entrar al plan de pagos de 48 cuotas. Después se acaba. O sea, el que tiene problemas de impuestos sin pagos, tiene hasta... Hasta fin de octubre para entrar en un plan de 48 cuotas. La gran crítica a este plan es, bueno, primero que vence a fin de octubre y después que no entran las obligaciones de ganancias y bienes personales que venció en este año. Entonces están todos muy enojados. Pedían más cuotas, pedían alguna quita de intereses y principalmente que entren las obligaciones que venció en este año. Los dejaban afuera. Es un reclamo que actualmente están pidiendo las empresas y las personas físicas. ¿Qué tasa de interés tiene ese plan? La tasa de interés es... ¿3% mensual no? Sobre la tasa del Banco Nación... Ah, sobre la tasa de descuento del Banco Nación. Del Banco Nación es 3% para las PYME, 4% para el resto de las empresas. Respecto al ajuste por inflación, ¿qué sabemos? Con relación al ajuste por inflación, bueno, la última... Yo le dije que le iba a contar que ya desde el año 1972 en una asamblea de los consejos profesionales en Mar del Plata, se había instituido el dictamen 2 en donde tenía que estudiar los tipos que estudiaban para el contador como yo para aplicar el ajuste por inflación. Y luego de repente se cortó. Exacto, y desde el punto de vista fiscal hace 25 años que no se aplica el ajuste por inflación. La última reforma justamente preveía que cuando se dieran ciertas circunstancias las empresas podían aplicarlo. ¿Cuáles eran esos requisitos? Se preveía que, por ejemplo, el primer año, o sea, ya estamos... Este es un año, 2018, plenamente un cierre de diciembre, hay reforma que establecía que si la inflación medida en el IPIM superaba el 26%, se aplicaba el ajuste por inflación. Se va a superar. Obviamente, ya superó, ya estamos en 45,27% a agosto. Ese es el anual, pero digamos, ya la superó en lo que va del año, me parece. Esto es, el 45 es lo que va del año. Del IPIM. Del IPIM, lo mide en IPIM. Entonces, ¿qué está haciendo el Poder Ejecutivo? Envió un proyecto que se está tratando en diputados para cambiar las reglas de juego. ¿Cómo quiere cambiarlo? Por un lado, pasar del IPIM al IPC, que es un índice inferior. Decíamos, claro, consumidor. Del 45 hasta ahora tenemos el 28% del IPC. Pero además, dicen que para este primer año se va a poder aplicar el ajuste por inflación si la inflación supera el 40. Ya ahora dicen que lo van a cambiar. Bueno, en el presupuesto ya es 42,5%. Por eso, están hablando de ponerle un 50%. Y acá lo importante es un concepto. ¿A quién le conviene el ajuste por inflación? A las empresas. ¿Por qué es importante? Es importante porque no se puede desconocer que con esta inflación uno no gana lo que dice un balance que es a valores nominales, sus ganancias y sus costos y sus gastos. La real capacidad contributiva, o sea, cuánto es lo que yo gané y qué es lo que graba el impuesto a las ganancias, tiene que tener en cuenta esta inflación. Si yo tengo 100 pesos desde el 31 de diciembre de 2017 al día de hoy, no puedo comprar los mismos bienes que el 31 de diciembre. Pero digamos con la voracidad fiscal que vemos, me parece que lo van a dejar así. Exactamente. Ahora, si uno hace un juicio y llega hasta la... Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto ya pasó en el año 2002 o 2003. Y las empresas, ¿qué hicieron? Muchas empresas judicializaron el tema, aplicaron el ajuste por inflación y esto lo resolvió la Corte. Y la Corte dijo que bajo ciertos... Cuando la tasa del impuesto queda muy alejada de ese 35%, es confiscatorio el impuesto. Entonces, uno no hace el ajuste por inflación. Con lo cual tenemos todos los fallos de la Corte, son más de 94 fallos a favor del contribuyente. Implica judicializar el tema. Bueno, son pocos porque hay 800.000 empresas. Claro, pero no todos siguieron lo que pasa que no... O sea, muchos hicieron el ajuste por inflación con una moratoria, regularizaron sus deudas y no son todos los causas que llegaron a la Corte... No son todas las que tienen... La realidad es que la Corte siempre falló a favor de la empresa. Así que eso es importante como dato, ¿no? Sí, poca esperanza, pero es importante. Exactamente. Devolución de IVA por inversiones en bienes de uso, que eso es importante para empresas automotrices y eso. ¿En qué estado está la cosa? Ese régimen ya está vigente desde el 1 de enero del 2018. Falta la reglamentación de la AFIP. Hace muy pocos días salió un reglamento que aclara ciertos aspectos. Lo cierto es que aquellas inversiones en bienes de uso que están como saldo a favor en el IVA, después de seis meses... O sea, uno compra un bien de uso y dentro de eso está el IVA, el crédito fiscal y... En enero vos compraste un bien de uso. Lo tiene a favor, claro. Y si hiciste una inversión muy importante, estás en un proyecto de inversión, vas a tener saldo a favor de IVA. Lo que le va a pasar a Marcelo cuando traiga... Claro. Cuando pasen seis meses que lo tenés como saldo a favor, el fisco te lo va a devolver. ¿A valor nominal? A valor nominal, sí. Pero vos, son seis meses nada más. Seis meses. Vos en enero hiciste una inversión. Lo tenés como saldo a favor. En julio vas a poder ir a la AFIP y decir devolvémelo. No está, todavía no está... No está funcionando. No está funcionando, pero ya está vigente. Entonces, lo que te recomiendo es que todos esos créditos fiscales que invertiste en enero téngalos separados en cuenta en los papeles de trabajo y el día de mañana, esperamos que sean en los próximos meses, la AFIP te los vaya a devolver. ¿Te acordás, Martino, del Fiat Uno? ¿Cómo no? Bueno, parece que hay una nueva versión. El 24 de septiembre se lanzó una nueva versión. O sea, se recuperó la idea del Fiat Uno, pero totalmente modernizado. Se llama Fiat Uno Way. Sí, es una noticia de ansa, fíjate vos, así que seguramente es perfecta. Dice que Fiat Argentina presentó hoy en Olivos, en la provincia de Buenos Aires, una nueva versión del modelo Uno Way, modificado en el diseño motor a accesorios y electrónica. El presidente Fiat Chrysler Autonomía Argentina, Cristiano Ratazzi, destacó que es una prueba del compromiso de nuestro grupo de mantener el liderazgo en el país en momentos claramente difíciles como estos. Desde el punto de vista del marketing, va a estar prácticamente entre dos modelos. Entre la utilitaria chitadina, digamos que es la Mobi, y la Hatch, que es el Fiat Argo. Así que le deseamos mucha suerte a Fiat. Después también ha venido el auto para vos, porque Maserati vuelve a la Argentina. Y va a tener en Vicente López un salón... Maserati, ¿ya tenés? Ya tengo. Pero tiene modelos nuevos, ¿eh? El Levante Q4, el Levante SQ4 y el 4 Porto en su versión es S. SQ4, con tracción integral, y también se puede optar por el Ghibli, y Gran Turismo y el Gran Cabrio. Así que, digamos, hay una paleta importante de vehículos que tendrán precios relativamente altos. ¿Y dónde va a poner el autosalón? En Olivos, dice. Así que vamos a... Perdón, en Vicente López. Va a haber desfiles. Así que vamos a tratar de convocarlos para alguna próxima reunión para que nos cuente todo eso y nos hagan un descuento importante, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, Patricia, Gustavo Pena, muchas gracias. Aparte, ellos son auspiciantes nuestros, así que nos acompañan en realidad todos los programas. Aparte, a la Cámara Italiana de Comercio en la Argentina. A Marcelo Bonrad, que es consejero titular y está en el Consejo de Administración. Y creo que nos conocemos, o por lo menos nos vemos hace ya muchos años. Martín Orrigachi, te agradezco muchísimo tu colaboración. Y bueno, seguramente el jueves que viene estará con nosotros Arturo Curato. Hasta el jueves. Hasta luego. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, él tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digamos, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción. ¡Vamos, Buenos Aires! Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola.